¿En qué nos vamos a fijar para elegir un buen calzado deportivo? Vamos a presionar adelante con el pulgar y vamos a comprobar que hay espacio suficiente. Atrás presionamos con el pulgar la zona que rodea el talón. Normalmente debe ser tan rígido como en este calzado. Vean ustedes que tiene todo un refuerzo. En caso que fácilmente podamos vencer este sector, no es una buena idea comprarse zapatos. ¿Por qué? Porque cuando corramos o caminemos sobre superficies inestables o irregulares, esa zona tendría un excesivo movimiento, sería muy inestable y dañaría a nuestro físico. ¿Qué vamos a hacer con la suela? La vamos a tomar por delante y por detrás. Vamos a retorzarla hacia un lado y hacia el otro. Normalmente es posible retorzarla un poco, pero si se retorce demasiado, no es de buena calidad. Otro detalle para analizar de la suela. Vamos a flexionarla. Si se flexiona justo aquí entonces, en la unión del metatarso y de los dedos, eso es lo deseable. Sin embargo, el zapato que se dobla a la mitad no nos va a proteger el arco plantar interno. No sería una buena idea comprar ese tipo de calzado. Finalmente, comprobamos que este sector queda bien ajustado sobre el pie. Entonces, que tenga cordón o velcro. Si es solamente estilo bota o modelo bota, pero no tiene ni cordón ni velcro, no sería una buena idea comprarlo. Estaríamos con el pie y el tobillo muy inestables. Recomendaciones entonces para elegir un buen calzado. ¡Gracias! ¡Gracias!